como están y bienvenido en un nuevo vídeo en el vídeo hoy hablaremos de las nuevas ciudades que nacen alrededor de las principales capitales del país en este caso hablaremos de urbes como bogotá cali medellín y barranquilla en donde se están desarrollando pequeñas ciudades que también están desarrollando la inversión tanto en el departamento y también la economía bueno pues estas nuevas ciudades es un fenómeno un fenómeno demográfico que se está presentando en colombia ya que son datos de crecimiento poblacional y también de economía construcción y venta de inmuebles alrededor o sea la inversión está creciendo en estas ciudades que crecen alrededor de polos de desarrollo como lo son medellín bogotá cali barranquilla que hablaremos de estas cuatro principales ciudades entonces tenemos en medellín que vemos municipios como sabaneta son municipios que han tenido un crecimiento en pocos años de población muy altos debido a la cercanía entonces estos municipios crecen demasiado rápido al estar ya muy cerca de estos polos de desarrollo y esta economía de la ciudad que es la capital en este caso medellín y también hay otra zona de medellín como la estrella bello son municipios que son muy importante incluso para la ciudad porque ya cuentan con más de 200 mil personas 300 mil personas entonces es muy importante estas poblaciones para para la ciudad principal en el caso de bogotá vemos muchas ciudades muchas ciudades como mosquera municipios mosquera madrid tocan sipa han tenido un crecimiento de más del 50 por ciento y entonces esto ya se puede decir que estas ciudades se van a unir al a la ciudad principal y van a apoyar mucho va a ser como un eje que apoye el crecimiento de cada región en el caso del cali vemos a jamundí a palmira candelaria jumbo son zonas que tienen muchas construcciones nuevas inmuebles vivienda entonces eso es un fenómeno que se está dando en todo el país incluso en bucaramanga vemos esto en pereira con dos quebradas es mucho los casos pero en este caso estamos tocando los principales y también en barranquilla estamos viendo puerto colombia son polos de desarrollo nuevos y que son se están creando buenos industrias universidades o sea el desarrollo está siendo bueno en estos municipios aledaños a las ciudades también incluso esto ayuda mucho a que la economía crezca la inversión en vivienda y crea muchos empleos entonces espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo vídeo y comenten qué tema quiere que hablemos entonces nos vemos y suscríbanse no olviden suscribirse